El rico patrimonio que atesora Tarazona bien merece una visita guiada, pero si en el recorrido, además de iglesias y palacios y vistas panorámicas espectaculares, puedes disfrutar de una copa de vino y un buen pincho mejor que mejor. Es la original propuesta que lanza Vinatería El Rincón del Arpa para el 15 de agosto. Catacón Norte consiste en visitar nuestra preciosa ciudad de Tarazona con los guías de Tarazona Monumental y habilitando cuatro espacios donde, mientras nos están explicando, tomar una tapa y un vino. La ruta comienza en la Plaza de España, frente al Ayuntamiento. Subimos hacia el barrio de San Miguel y en la Plaza de la Laguna, frente a la Muralla y la Concepción. Bajamos a Palacio y frente a Palacio tenemos otra disertación y otro puesto y concluimos en la Plaza de Toros Vieja. La idea surgió del propio Juan Antonio y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Fundación Tarazona Monumental. Pues bueno, son ramalazos que llegan y que ves que son factibles y ves que se pueden realizar. Cuando lo pensé, tuve la ocasión de ponerme en contacto con Julio Lardíez y con Valdés Canavarro. Se lo propuse a los dos en el mismo momento. A los dos les pareció buena idea y decidimos llevarlo adelante con el apoyo de todas las trabajadoras de Tarazona Monumental que lo han hecho muy bien. La parte didáctica de la visita será entretenida. Nos explicarán los monumentos que podamos llegar a ver, la parte de patrimonio que podamos llegar a ver desde esos puntos. Una explicación que va a ser no muy didáctica, sino que va a ser divertida. O por lo menos eso es lo que apunta, que va a ser divertida a la vez. Los pinchos que se degusten tendrán un ingrediente común y estarán elaborados por bares de Tarazona. Estos pinchos hemos pensado que tengan algo en común, que el ingrediente principal o el accesorio sea el tomate. Por aquí voy a hacer un guiño a la figura de nuestro cipote gato, recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Los vinos serán una sorpresa y correrán por cuenta del propio Juan Antonio. Pues están todavía por perfilar. No se pueden desvelar, es más, me gusta que ese tipo de estos sean sorpresa. Vamos a ver vinos de diferentes denominaciones de origen, como es el espíritu de mi negocio, no es solamente localista, sino ampliar a todo lo que es la viticultura de España. Todavía hay tiempo de inscribirse en la propia vinatería. La cata con arte comenzará el sábado 15 de agosto a las 12 del mediodía en un escenario inigualable.